¡Largaron el premio Watan! Salen muy juntas, trata de hacer la delantera el 4, Tweety Girl, va estirando la ventaja sobre el número 1, Tormenta Storm. Más abierta viene avanzando el 5, De La Buena Pipa. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el número 4, Tweety Girl. Va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 5, De La Buena Pipa. Un cuerpo lo viene haciendo abierta el 16, Soy Sarina. A medio cuerpo abierta se viene desempeñando el número 11, Son Soles. Por dentro corre el número 1, Tormenta Storm. Dejan atrás la señal de los 900 metros. Con el número 4, Tweety Girl en la vanguardia mantiene ventaja sobre el 5, De La Buena Pipa. Por dentro corre el número 1, Tormenta Storm. Más abierta se viene desempeñando el 11, Son Soles. Las competidoras se encuentran en la parte final del codo. Van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo la puntera número 4, Tweety Girl en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el 11, Son Soles. Abierta va resueltamente en busca del ángulo en el número 5, De La Buena Pipa. La cuarta posición para el número 1, Tormenta Storm. Descuenta ya los últimos 400 metros de carrera. Pasa a comandar la prueba el 5, De La Buena Pipa. Saca ventaja sobre el 4, Tweety Girl. Por dentro el 11, Son Soles en larga trapezada lo viene haciendo el número 1, Tormenta Storm. Desde el fondo el número 6, King George. Descuenta ya los últimos 120 metros de carrera, el 5, De La Buena Pipa. Acciona con ventaja sobre el número 1, Tormenta Storm. 50 metros finales se va a imparar el 5, De La Buena Pipa. Con apreciable ventaja. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Idó. Así que probabilitiesas como las wrestling. Dios los golpes han espectral. Sin curiosidad. Amén. ¿Por qué estoy buscando?